¡Cruz Cris! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¿Qué pasó, Ricos Suaves? ¿Qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Justo detrás de mí tenemos la cruz del entrenamiento. Una cruz hecha con troncos de árboles gigantes. El año pasado vinimos a la delegación Iztapalapa para ver la procesión más grande, más impactante de todo el mundo. El día de hoy vamos a entrenar con el elegido, el muchacho que después de meses de votación seleccionaron para que sea el siguiente Cristo de Iztapalapa. Estamos en la punta del cerro de Iztapalapa. Denle un aplauso, por favor, al Mau. Este Jesucristo está demasiado suaguero. Parece que va a grabar un videoclip de reggaetón. ¿Qué pasa? ¿A qué hora empezó tu entrenamiento? De dos y medio. ¿Cuánto pesa esta cruz? 80 kilos. Yo ya tengo unos kilitos aquí de barriga de nuevo, papá. Pero me estaban diciendo que eres de los Jesucristos más flacos que han seleccionado. Pues sí, tenemos esa completación. Vamos a presentar al coach, por favor. Tú eres el mero merengues del entrenamiento para el Cristo de Iztapalapa. ¿Cuántos años llevas entrenando a Cristos de Iztapalapa? Este es el quinto. Y aparte de cargar la cruz y subir un cerro, ¿qué más lleve el entrenamiento? Mucho cardio. ¿Mucho cardio? Una preparación física. ¿Y ahorita está fuerte o más o menos fuerte? Si mañana fuera Viernes Santo estamos preparados. ¿En serio? ¿Crees que si se acueste puede alzar la cruz en un press de pecho? Y la tercera caída se tiene que levantar prácticamente con una lagartija. ¿Con la cruz encima? Uy, vamos a empezar con eso, haberlo dicho antes. Iztapalapa para el mundo, como los ángeles azules. Este entrenamiento que vamos a ver justo ahora se llama CrossFit. La vamos a poner encima, mi Mau. Cuidado. Entrenamiento de CrossFit número uno. Ay, güey. Sí se ve pesada, ¿eh? Venga, mi Mau. ¡Oh, perro! ¡Wow! ¿Lo está logrando? ¿Lo está logrando mi Mau? ¡Wow! ¡Un aplauso para el Mau! ¡Lo logró! ¡Jesucristo de Iztapalapa 2020 en la casa! Voy a ver, voy yo. Vamos a intentar esto. Tenemos que calentar primero, ¿no? Este entrenamiento va a empezar así primero. Para hacer hay que parecer. Imitamos el look de Jesucristo. Aquí tengo un poquito de miedo de ponerme abajo. ¿No haces detrás? ¡Aaah! Si muero moriría por mis pecados. ¡Aaah! ¡CrossFit! ¿Y luego cómo es? Aquí. Eso, ojalá de ahí. ¡Uh! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uh! Vamos a empezar con los desplantes. ¡Ay, güey! Pesan mis pecados, ¿eh? ¿Si es cierto que entre más pecador seas, más te va a pesar la cruz? Lo que sí es cierto es que, mira, yo a la hora de persinarme, como que pesa un poquito menos. ¿En serio? O sea, si me hubiera persinado mientras hacía las lagartijas, ¿crees que poco a poco hubiera dejado de pesar? Antes de empezar a cargarla, yo creo que sí. Sí, a ver, me voy a persinar, a ver si ya me lo aguanto. Ahora sí que debes de pedirle permiso para... Permiso para... Otra persinada. Alrededor de la boca para no decir malas palabras. ¡No pesa nada! ¡No me pesó! ¡Vamos para abajo! ¡No puedo caminar! A ver, necesito que me digas algo, coach. ¿Esto va a pesar la cruz, de verdad? Pues nunca se sabe cuánto va a pesar. Porque la hacen, solamente la miren y ese día se la ponen. O sea, lo que quiera el carpintero que pese. ¿Pero va a ser similar el peso a esto? No pude dar dos pasos cargándola. ¿Cuántos días a la semana tienes que entrenarme, Mau? Sí, con las dos días a la semana. ¿Dos días a la semana? Miren, grabense el rostro del Mau. Este año será el hombre más famoso de todo Iztapalapa. No checamos eso. ¿No? Muy importante, que no te fijes en la fama, mi Mau. Si no, en cargar la cruz y en cumplir bien tu labor. Vamos, te acompaño. Vamos a acabar de subir esto. Y el otro palo que tenemos ahí, ¿qué onda? Es para ti. ¿Es para mí? Viene Iztapalapa, que me den ese gran palo. ¿Qué pasó? A ver. El entrenamiento de Mauricio, a principios de año, fue con este que tenemos por aquí, que pesa como 40 kilos. Y ya después pasó a la Big Cruz. Ah, ya agarraste ritmo. Aguanta, mi carnal. Se me hace que Mau va a hacer un buen papel este año, ¿eh? ¿Aquí está más difícil o más fácil, coach? Está más fácil. Más fácil. Ah, mira. Pero vas más en cruz, ¿no? Te vas arrepintiendo más por tus pecados. Ah, pero si te caes no tienes manos. Claro, güey. Si te caes, caes de las de... Ah, seco. Si me caes en la cabeza, así me la parten, ¿no? Vámonos, mi Mau. ¿Carriguitas o qué? Tumgas, toma la delantera. Están compitiendo para ser el Cristo de este año. Tumgas, comienza a adelantarse. Se le cierra al Mau. Se le cierra. La mano libre. Cuidado con el pepe toño. Ahí te va pepe toño. Cuidado, cuidado. Agáchate, 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 güey. Agáchate. Me motivaste. Vi que bajabas muy bien. Echamos un cambio, ¿no? Muy bien. Venga, Mau, eres la inspiración. Al principio, ¿no te pones una chamarra o algo aquí? No, no, porque es que sea lo más deje lo que se pueda para que te empiece a raspar el hombro. El chiste es que se haga callo en el hombro, ¿no? Órale, pues. Vamos a hacer callo. Oye, mi Mau, y después de ser el Cristo de Iztapalapa, ¿crees que te empiezan a llover nenas o no? Mira, creo que es en lo que menos piensas. Realmente estás enfocado en hacer un buen papel. Que te salga bien, ¿no? Que tú lo disfrutes y en lo que menos piensas es en la fama. En las mujeres. No piensas en nada. Así deberían de ser todos los actores del mundo. Todos los de Hollywood escuchan al Mau. Hay que enfocarnos en interpretar bien el papel y disfrutarlo. Muy pocos tienen el honor de representarlo. Ah, el Mau me está humillando. El Mau me está diciendo yo si pude y tú no, ve. Mi espalda se va a partir en dos, mi Mau. Ah, la madre. Está difícil, güey. Estoy diciendo que el secreto ahí es la respiración. O persinarse. Cuando vas inhalando y exhalando, ¿vas repitiendo aves marías o no? Voy a veces repitiendo mis parlamentos para no ir pensando en el peso que estoy cargando. Ah, güey. Pesa demasiado. ¿Cómo le haces? No lo puedo creer. Hombre caballo, saludos. Venga, aunque sea de aquí al caballo. Ahora, supongo que cuando vas subiendo con la cruz, no puedes ir como el Berta haciendo caras de... Como de que te está costando mucho, ¿no? Ah, claro. Es algo que vas quitando de acuerdo a tu preparación. El irte acostumbrando a cargar una cruz, pues ya te va ayudando. Y dentro de la actuación que tú haces, ¿qué cara tienes que ir poniendo mientras vas caminando? Mira, es diferente y es como lo vayas sintiendo tú. Hay momentos de tristeza, de alegría, de dolor y es como tú lo vayas sintiendo. ¿Pero crees que el Mao de ahora va a ser completamente diferente al Mao después de ser el Cristo? Yo siento que sí. Siento que me va a dejar algunas enseñanzas que me van a ayudar para ser mejor persona. Muchas felicidades por haberlo logrado. Te cambio la cruz, ¿no? Porque yo, mira, la neta es que esta sí no me la aguanto. ¿Después de este papel, crees que tengas futuro en el mundo de la actuación? Mira, mira. ¿No te gustaría? No, sinceramente, esto de participar en esta representación es algo que le estoy agarrando cariño poco a poco. ¿En serio? Yo estoy estudiando la licencia de un encierto del deporte. Ah, con razón, te aguantas la cruz. ¿Quieres ser entrenador personal? Ya sea en atletismo, en fútbol o en cruzfit. Y siempre vienes con todo este combo, como si fueras un cantante muy famoso que traiga todo su combo detrás. Esta curva se ve pesada, te dejo solo. Uy, 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 uy. ¡Ábrete, ábrete, Mao! ¡Ábrete! ¡Cuidado, Mao! ¡No te vayas, Mao! ¡Guau! Casi atropella a mi carnal. Vamos a entrevistar a mi carnal. ¿Viste la cruz del Mao venir hacia ti a mucha velocidad? ¿Qué sentiste? ¿Te dio miedo? Sí, le dio miedo, mucho. Ya se está yendo del miedo. Creí que lo iba a arrollar, güey. ¡Venga, mi jefe! ¡Corriendo hasta la cima! Mi Mao Jesucristo. ¿Tú entonces naciste en Iztapalapa? Sí. ¿Hace cuántos años? Hace 19 años. ¿Tus papás alguna vez creyeron que tú ibas a ser el Cristo de Iztapalapa? ¿O te motivaron a ello? Mira, a mi papá siempre le ha gustado. Mi papá fue una de las partes del por qué estoy en esta representación. ¿Fue Cristo de Iztapalapa? No, nunca fue Cristo. Llegó a ser apóstol. Ajá. Pero él le tenía mucho cariño a esta representación. ¿Dirías que lograste el sueño de tu jefe? Siento que es un sueño que compartimos los dos. ¡Bientos! Siento que es algo que nos unía demasiado a nosotros. Ajá. Cada parlamento trata de entender el mensaje que él quiso dar y tratar de darlo yo. ¡Wow! Pues la gente de Iztapalapa va a estar muy contenta este año de tenerte en su posición, mi Mao. Muchas gracias. Vamos a seguirle con el entrenamiento, que está bastante difícil y todavía hay que ir al gimnasio, ¿no? A pegarle un ratito. Sí, un ratito. Vamos pues. Mao, ¿cuál va a ser tu vestimenta? Es una vestimenta muy sencilla. Tienes que ir lo más sencillo. ¿Vas a una túnica? ¿Una túnica? Ajá, y un manto. No hay ningún momento en el que te quites la playera, ¿o sí? Poco a poco se te va abriendo el vestuario. Ajá. Después de haber sido flagelado. ¿Las flagelaciones son reales? Como tal, sí usas sangre de... ¿De octilaria? Exacto. Pero sí, los golpes son reales. ¡Ay, güey! Los golpes que te arden. ¿Y ya te has dado algún golpe para ir calando la espalda o no? Sí, eso lo ensayamos los domingos por las tardes. ¿Y ya tienes callo en la espalda? Sí, pero ahorita ya no se ven. No se ven las malas. Porque ya tuvieron mucho. Ajá, ya de hecho ya se están quitando muy rápido. Eso, mi Mao. Con el poder de la sanación espiritual. El Mao ya aprendió a agarrar bien las curvas. Vean, está drifteando la cruz. Ya terminamos el entrenamiento con la cruz. Vamos a llegar al entrenamiento de calistenia. No hay mejor entrenamiento para ser Jesucristo que los Cristos. Tomas los aros, subes y estiras tus brazos hasta quedar como el mismísimo Jesucristo en la cruz. Yo no puedo hacerlo. Pero veamos si nuestro Jesucristo de este año logra reventárselo. Respiración es importante. Respira, ¿eh? Está comprobado que si no respiras, te mueres. Ándale, ahí va, ahí va. Cristo, 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 Cristo. Ay, casi. Según yo tengo entendido, primero tienes que subir. Y ya que subiste... Apretando la panza. Y lo más importante, el niez. No lo vamos a lograr nunca. Es mi patita, ¿no, carnal? Patita de ladrón. Y ya que estás acá, comienzas a bajar. No lo pude lograr. Venga, mi Cristo, te ayudo. Vas para arriba, carnal. Sube, 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 sube. Ahí. Estíralos, estíralos por completo y baja lento. Junta las piernas, junta las piernas. Junta las piernas. Ándale, güey. Está difícil, pero ya nos prometió Mau que antes de la procesión va a dominar los Cristos. Porque no hay un verdadero Jesucristo si no se revientan unos verdaderos Cristos. Creo que siguen 25 repeticiones de columpio, ¿no? Sí, vamos a ello. La logró, mijero. Lo ideal es que no te agarres. Que no te agarres, ¿de dónde? Lo ideal es que no te agarres de la barra, que te eleves. ¿Y qué me dices de lo ideal es que haga esto mientras me empiezo a quitar la ropa? La realidad. Jesucristo este año, bote por mí. Vas, Cristo, te toca. Échale mi Cristo como si no hubieras cargado la cruz por dos horas. Tú puedes, mi Mau. Aquí te agarro mi Mau. Tócale, tócale mi Mau. ¡Eso! Cristo de Iztapalapa, Mau. 2020, cerrando décadas, ¿cómo no? Eso fue todo por el video de hoy, ¿súabes? De verdad, muchas felicidades. No únicamente por el gran logro físico que vas a dominar el día de la procesión. Porque es sumamente pesado estar cargando esa cruz. Subir todo el cerro. Después soportar a que te crucifiquen. Mientras hay miles de personas gritándote, aventando cosas. Queriéndose acercar a tomarse fotos contigo. A tocarte señoras que te jalan. El año pasado lo vimos. Que desde que vas saliendo las señoras te jalan, te rasguñan, se te avientan. Porque ven este momento como algo muy significativo en sus vidas. Muchas felicidades, muchas gracias a la gente de Iztapalapa por habernos invitado nuevamente. Pero si alguno de ustedes que está viendo este video en su población, en el pueblo en el que viven, en la ciudad en la que viven, hacen una procesión y aún no tienen al Cristo y quieren invitar a alguien, les voy a dejar allá abajo el contacto para que me escriban y vean si pueden invitar al tío Tungas. Muchas gracias mi Mau. Vamos a seguir bajando el Cerro de la Estrella. Nos vemos hasta la próxima. Pura vida. Amén. Nos acaba de venir a visitar mi carnal con su yeguita, ¿cómo se llama? Carlos. ¿Carlos? No, la yegua, ¿tú qué? La bonita es la yegua, ¿me puedo acercar o se pone el tiro? ¡Hola, altanera! No, ahí muere altanera, todo chido. ¿Y por qué vas en el Wi-Fi? ¿Vas viendo videos? Un rato. ¿Trae modem o qué? No. ¿Trae modem integrado? Tampoco. La quiero tocar, pero me da un poco de miedo, carnal.